Extracto del libro. La psicobiografía del heroísmo mapuche, volumen 1. Autor, Sergio Letelier Lade. Capítulo. La psicobiografía de Caupolicán. Subcapítulo. Represión. Al momento de ser capturado Caupolicán por los conquistadores españoles, este noble guerrero se vio obligado a aguantar con una gran impotencia el hecho de estar bajo el poder de sus enemigos, quedándose inhabilitado de contraatacar, al verse sobrepasado en poder de fuerza y número de soldados extranjeros. Junto con esta entendible frustración por la situación antes mencionada, este líder mapuche tuvo que soportar la humillación propinada por Fresia frente a sus contrarios, además de ver cómo supuestamente ella destrozó al hijo de ambos contra un peñasco. A pesar de la carga que significaba llevar toda esta frustración contenida, dentro de su ser, él siguió manteniendo la esperanza de sortear tal cautiverio. Aquella creencia se ve reflejada en los intentos de Caupolicán por persuadir y negociar con sus captores su posible salvación. Hecho que obedece al sano instinto de supervivencia. Abre paréntesis. Eros. Cierra paréntesis. Terminando estos propósitos, desgraciadamente, en un estéril fracaso. Luego del infructuoso intento por ser liberado, este valeroso guerrero fue condenado por Alonso de Reynoso a morir por empalamiento. Un fallecimiento cruel que no obedecía a lo regular y común de las ejecuciones de aquella época. Ya con un sentimiento de inferioridad. Abre paréntesis. Alfred Adler. Cierra paréntesis. Insuperable que desbordaba su ser, generado por el estado indefenso en el cual se encontraba frente a su desfavorable destino. Abre paréntesis. Ya avisado de la suerte que correría. Cierra paréntesis. Él sobrecompensó esta inferioridad con un sentimiento de superioridad. Abre paréntesis. Rosando en la semejanza con, un justificable complejo despreciativo, acorde al trato vejatorio que se le estaba dando. Cierra paréntesis. A modo de ocultar este sentimiento de menos a sus oponentes. Manifestándose esta sobrecompensación, en el desdén que mostraba a sus enemigos, al ser llevado casi sin que lo, obligaran al sitio donde iba a ser ejecutado, además de la inmutabilidad con la que murió lentamente, dejando ver que, él estaba a un nivel más allá de aquella triste circunstancia. Este malaventurado héroe, en cosa de minutos, tuvo que experimentar el duelo por su propia persona. Abre paréntesis. Al cual se sumó el duelo del supuesto reciente fallecimiento de su pequeño hijo, adicionándose también el duelo por el amor de su mujer, etc. Cierra paréntesis. Que iba a dejar de, ser en unos momentos más, quedándole sólo el poder controlar la actitud con que iba, a desafiar a la muerte. Afrontamiento que vino a ser en parte una manifestación de su agresividad, causada por todas las frustraciones acumuladas en ese momento, que motivaban la aparición de sentimientos negativos como la inutilidad, la tristeza, y el enojo. Esta actitud frustró la sádica necesidad de los ejecutores españoles, de verlos sufrir, y rogar por su vida. Abre paréntesis. Abre paréntesis. Enemigos. Para sortear tan difícil escenario, el yo de Caupolicán debió reprimir sucesivamente los intensos impulsos de vida. Abre paréntesis. Los impulsos que provenían de los sensores de dolor de su cuerpo. Una energía que era incitada, a su liberación por el principio del placer que rige al ello. Promoviendo en Caupolicán, la manifestación corporal, y verbal de lo que estaba experimentando, con gestos de dolor, quejas, gritos frente a tal tortura, siendo también estos impulsos para el superyo, algo que no debía manifestarse en público. Esta poca tolerancia del superyo, a tales inadmisibles impulsos, obedecía, a las reglas asimiladas de su entorno sociocultural. Tales leyes se podrían resumir en unos, debería, autoimpuestos, como por ejemplo. No debo mostrar debilidad. No debo sufrir ante el enemigo. No debo darle en el gusto al sádico enemigo. Los hombres no deben llorar. Un líder no debe rebajarse ante nadie. Etc. Un mecanismo de defensa que podría haber usado Caupolicán, es la formación reactiva, en donde habría desarrollado lo inverso, a los impulsos inadmisibles que luchaban por salir a la luz. Otra opción podría ser que para evitar el derroche de energía de esta represión, el yo podría haber enmascarado estos inadmisibles impulsos, difícilmente encausables de forma directa a sus captores, con la sublimación. Cambiando el curso de esta fuerza de muerte, hacia un nuevo objeto, desplazándola en primer lugar, a él mismo. Abre paréntesis. Por no quedarle más opción. Cierra paréntesis. Y colateralmente, a sus enemigos, en la acción de colaborar con su propia muerte, y el no mostrar queja, o dolor alguno al ser torturado. Junto con ser un acto autodestructivo, esta sería una agresión velada, e indirecta a sus ejecutores, frustrándole sus sádicos planes. A parte de encontrar un nuevo objeto al cual dirigir esta destructiva fuerza, esta sublimación enmascararía estos impulsos de muerte, dándoles un nuevo propósito, o finalidad. Abre paréntesis. Abre paréntesis. Sacrificio. Al glorificar la actitud de la búsqueda propia de la muerte. Abre paréntesis. Abre paréntesis. Sacrificio. Ya que estos impulsos tienen la posibilidad de expresarse de forma distinta, a través de la inolación, y la, resistencia, en un intento de volver a su equilibrio interno. Caupolicán, al usar la sublimación. Abre paréntesis. Sigmund Freud. Cierra paréntesis. Logró impregnar de un propósito más alto, y ha probado la búsqueda de su propia muerte. Enfrentándola con una valiente actitud de estoicismo, integridad, y dureza, dejando entrever que él, y su pueblo eran de un carácter inquebrantable, que la lucha no se detendría con su ejecución, que los contrarios extranjeros, al tratar de dañarlo, o hacerlo sufrir, sólo dañarían su cuerpo pero no afectarían su espíritu. Que tal pena de muerte, era poca cosa ante su persona, etc. Todos estos nobles propósitos, y muchos más que faltan por señalar, enaltecieron su acción de colaborar con su fallecimiento, y resistir el doloroso proceso. Donde fue la intención lo que le dio un significado distinto a su actuar. Algo que facilitó el optar por esta línea de conducta, es que Caupolicán no vio una salida factible a tal situación de muerte. Aparte de no querer morir en vano, podría haber pesado la espiritualidad propia de su pueblo, que cree en la vida después de la muerte. La cual le habría brindado una esperanza de tener una existencia póstuma mejor. Siendo este martirio sólo una transición. Toda esta resistencia a dicha tortura, se vio más puesta a prueba por la acción de unos arqueros que le fueron lanzando saetas durante su ejecución. Unas fuentes señalan que estos proyectiles se los lanzaban a Caupolicán, para que éste perdiera fuerza, y así descendiera por el tronco el cual destruyó sus intestinos. Otra opción es que estas flechas le hayan sido lanzadas a modo de tiro de gracia, para acabar con la vida del empalado héroe. Una razón más para este fusilamiento de flechas pudo haber sido la frustración de los españoles, al no ver sufrir a Caupolicán, buscando con estas saetas el tan perseguido ruego por su vida, o alguna muestra de dolor. Si esta versión fuese verdadera, Caupolicán habría mantenido su inmutabilidad, sin mostrar perturbación alguna, tanto a nivel de lenguaje manifiesto, y latente, a pesar de que en su pecho no quedó más espacio para clavarle flechas, según el relato del poeta español, Alonso de Ercilla. Esto reafirmaría que durante la vida de este héroe, primó el proceso secundario del yo, por sobre el proceso primario del ello. Una priorización que Caupolicán sabía manejar bien, y que fue notada por el líder Colo Colo, exhibiéndose esta fuerza de voluntad, en como él resistió con un tronco sobre sus hombros por tres días para lograr ser el líder de su pueblo. Una evidencia clara de que él podía, retrasar el placer inmediato, para alcanzar una recompensa futura acorde a un plan. Además de mostrar un alto umbral del dolor, que debió de haber adquirido a raíz de su vida de guerrero. Al aguantar innumerables lesiones que tuvieron que curarse con tiempo, reposo, y hierbas, no quedando más opción que aguantar el dolor. Para escuchar más psicobiografías. Visítanos en nuestro canal de Youtube de la página web. www.psicobiografía.cl Advertencia La escritura base de este audio, ha sido modificada para que fonéticamente se escuche lo más cercano al español, no apegándose así, a las reglas ortográficas convencionales de la correcta habla del idioma. Hasta pronto.